Hola chicos, hoy toca jugar contra Fer con un equipo que no es mío, sí, no sé a quién se le ocurrió la temática de sortear los equipos de los demás, pero bueno, aquí estamos amigos, holy shit. Lo bueno es que el equipo de Zen está piola, al menos la mayoría, entonces vamos a ver qué tal nos va. Más o menos conozco a su equipo porque yo peleé contra él, así que la única referencia que tengo es mi combate. Voy a empezar con Hikari, voy a empezar, voy a perder, perdón Zen de antemano porque sé más que voy a ser del asco a tu equipo, pero bueno. Ay, en ese pendejo, empecé mal, no sé qué tenga, pero empecé mal, empecé mal. Ah, soñó Dani, es que Dani no puede faltar amigos. Vamos a ver cuánto le hacemos con un bomba lodo. Ah, la crítica, bueno, bueno, no me quejo, pero ok. Vamos a seguir jugando, sí, me la juego, voy a seguir con él. Ok, hacemos mucho daño y envenenamos, perfecto. Shadow Ball, ok. Hikari igual derrota que la persona, eh, solo eso digo. Ahora matamos a Dani, ¿verdad? Ojo, la mega predica amigos, la mega, no sé de qué, pero la mega predica. La mega jugada, mejor dicho, voy a cortar eso, corta, lo corta. A ver, se va hiper, Shadow Ball, ok, Shadow Ball lo tiene de MT literal, eh. Tú haces un Calm Mind, amigos, y puedo romper, romper YouTube, tal cual, vamos a romper. Además, vamos a romper Discord, ok, vamos a romper Showdown, vamos a romper Showdown. Hala, hicimos lo mismo que putosamos. Ahora tiene simple, hala, pues eso me aumentó tanto, mendigo, Zen. Es que es el equipo de Zen, por eso digo. Ok, psíquico, perfecto. Eso de simple está rotadísimo. Ok, lo malo es que también se está cuidando, no sé si lo vaya a matar. Ah, pues sí, perfecto. Heal the God. Mira, me hacen terremoto, me matan a más de la mitad del equipo. Me hacen un ataque tipo volador, me matan a la mitad del equipo. Uf. No voy a dejar que me mate y vamos a cambiar. Alguien rápido como un Gengar. Blizzard podría ser interesante. No, voy a hacer con él. Hala, que un cambio. Qué buena, Freddy. Vamos a intentar quemarlo, ya que. Ok. Ok, lo quemamos. Lo quemamos. Bien. Y se queda una de vida. Uf. Hala, que porra. Se mató, perfecto. Solo le queda el Mega Mega Neon. Mega Mega Neon. A ver, Blast. Crítico. Me voy a aumentar el ataque especial. Uf. No me paraliza. Perfecto. No lo falles. Perfecto. Buenas. Vamos a intentar con Junks. Ok. Uf. Uf, amigo. Pelea de anime. What the fuck. Me la juego, me la juego, me la juego. Me la jugué. Buena. Qué sur. Uf. No falles, Junks, por favor. Dices que es muy suertudo. Pues a ver si es cierto. Ah, ahí teníamos la misma velocidad. ¿En serio? Aunque lo puede fallar. Es porque no lo falle, por favor. Ok. Perfecto. Perfecto. Y lo falla. Perfecto. Perfecto. Me parece perfecto. Bueno, tengo un ataque para este. El problema es que si sabe que tengo esa shit. Espero que no sepa. Ok. No sabía. No sabía. Perfecto. Perfecto. El Salamence menos. El que me da miedo es el Empolion. No puedo cambiar. Voy a tener que seguir. El Empolion. Es que Empolion me conté a mi Gengar. Y es lo que no quiero. No me lo voy a volver a jugar con lo mismo. Así que voy a empezar con el Idol Blast. No lo falles, pendejo. No mames. Y luego me paralizo. Me ha paralizado, amigos. Holy shit. Ok. Buena. ¿Qué pasó? Ah. Te hay que poner la garra rápida. Vete a la verga. No mames. Es más rápido. Sube más rápido. Perfecto. Súbete la... Sí. Buena. Por dos. Perfecto. Esto es mejor de lo que pensé. Ok. Avipom. No sé qué ataques tenga. No quiero saber tampoco. Es probable más rápido que yo. Pero se llega a Drenado. Ah. La mierda. Dani. Dani se indigna más que el propio Fer que está jugando. Lo malo es que el chole. El chole tiene bola sombra. Entonces. Ja, ja. Lo bueno es que como me quité esa cosa. Ay, no lo aguantes, pendejo. Uf. No mames. Lo tenía que aguantar. Nada más porque me quitó las... No, pues es que de hecho estuvo buena, eh. Estuvo buena. Estuvo buena. Si no me hubiera quitado las specs no hubiera hecho ese ataque. Pero pues literal. Voy a empezar con Hikari. Es que Hikari es Hikari, por favor. Pero ya esta es la última oportunidad, amigos. No puede ser. O sea, no me la esperaba, amigos. Fer empezó diferente en todos los combates. Que defensa y defensa especial tampoco es que tenga mucha... Mucha diferencia. Voy a jugármela con un Calmin. Esperando que no me hagas crítico o algo estúpido. En el otro combate yo fui más rápido. Me voy a enojar mucho si va a ir más rápido que yo. Ok, soy más rápido. Perfecto. Ok, lo falla. Bien. Bien. Entonces ya no uso esa shit. Voy a usar esto. Nada más no lo falla y es buena. Ok, por tres en ataque especial. Bien. El problema es que no soy más rápido. Entonces va a sacar al Eipo y esa shit deletea. Ok, Hikari. Ok, pensé que me lo iba a hacer la predica, pero no. Veo que no. Cualquiera que saque se va a llevar a un buen golpe. Por si acaso, por si acaso saca a Shole, voy a hacer esto. Cambia a Shole, cambia a Shole, cambia a Shole, cambia a Shole, cambia a Shole. Cambia el veneno, cambia el veneno. Buena, atácalo. Sí, perfecto. Sí, ya me quitó otro problema. Perfecto, perfecto. Voy a tener que hacer un cambio obligatorio, pero ya me quité a dos problemones que tenía. Toda aquella Electrival con bola sombra, pero... Pero, pero, está bien. Y cuidado con el Manolo porque hace bastante daño. Estoy segurísimo que un... Bola sombra de esta shit, del enchufe, no me mata. Estoy segurísimo, confío. Se me hace que me había hecho uno y me quitó más de la mitad de la vida. Entonces, espero, espero, ¿eh? Sacó a Junx para que me lo mate. Es que no creo que sea buena idea, ¿eh? Pero no quiero perder al Gengar. Ok, perfecto. Ok, se muere. Bien. Bien, 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 bien. Eso no pensé que le iba a matar el... El... Tóxico. Bueno, el envenenamiento. Joder, es que me ha mirado la velocidad de esa shit. Voy a sacar al... Al poderoso. Oro en ataque. Oro en ataque, ya. Ahí está, listo. Y se fue, o sea, what the fuck. Buena, Fer. Además, que Mega Mega Neon mega evolucione a... A Mega Mega Neon. Ahí está, buena, perfecto. Hemos ganado. Buenas. Literal, el Gengar es que es lo único que compartimos Zen y yo. Porque tenemos al Gengar en el equipo. Aunque se me hace que en este tramo no metí a Gengar. Y metí a otro. No sé, no estoy segura, la verdad. Pero bueno, pues que pruebas, amigos. Que pruebas. ¡Suscríbete al canal!